En este caso, en su séptima edición, es indudablemente hablar un poco de historia de nuestro pueblo, de nuestro pueblo de Cris. ¿Por qué digo eso? Porque su inicio en el año 2007 lo hicimos con el propósito de celebrar el primer centenario de la fundación de nuestro pueblo. En ese momento hicimos la recreación de lo que había ocurrido hacía 100 años hasta ese momento con la llegada del entonces gobernador Enrique Cris. Y repetimos el suceso exitosamente con el licenciado Ríez Baez, llegando con el gobernador, llegando en el tren, habiéndolo en el pueblo de Bogotá, para hacer el simulacro perfecto y adornar todo el evento que estábamos organizando para esta fecha. Todo aquello fue un éxito con el apoyo de muy diversas instituciones del gobierno del estado específicamente, lo cual sigue prevaleciendo hasta ahora. Una vez pasado el evento del 2007 nos hicimos el propósito, un grupo de personas originarias de Cris, gente de camiseta del pueblo. Nos hicimos el propósito de instituir en la medida de lo posible y también de lo imposible mejor, este evento como un evento tradicional, que se supiera que además de bellezas naturales en la región y en los alrededores del pueblo, había o podía impulsarse y promoverse actividades cultural y artístico que removiera y propusiera a las generaciones de niños y jóvenes un camino alternativo de realización personal que pudieran ir dejando al margen actividades de las cuales ya conocemos su resultado de su asuntos favorables, desgraciadamente. Hasta la fecha, proseguimos nosotros con nuestro propósito de seguir en esta actividad cuando nos topamos con la agradable sorpresa de que el Club Rotario de Delicias se organiza su mototour Tarahumara en su primera edición de este año. Coincidentemente en las mismas fechas que estamos realizando Festival Humanity 2013, pues nos llenó de gusto porque Festival Humanity está lleno de coincidencias y una maravillosa fue que quien encabeza el Club Rotario y la organización de Mototour Tarahumara 2013, pues es el licenciado Oscar Villalobos, que nos ayudó con un fuerte impulso en el 2007 para hacer andar el Festival Humanity. Muchas gracias, señor Oscar. Se seguimos agradeciendo definitivamente toda la colaboración y pues estamos de pieza, estamos de baño.